Muy buenas tardes, bienvenidos todos compañeros, bienvenidos al programa Desnuda tu alma, de nuevo aquí reunido un grupo de amigos que ya llevamos cuatro años en esto, que perseverancia tenemos, que perseverancia tenemos, Lola buenas tardes, Lola Tellado desde Málaga. Buenas tardes desde Málaga compañero, buenas tardes. Y más si no ve ya, dígame usted. Buenas tardes madrileño en Málaga. Muy bien, Ricardo, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes aquí como siempre. Desde Málaga. Desde Málaga. En calle Cuarteles, que uno será militar, ¿no? Málaga querida. Muy bien, Carmen, desde donde... Muy buenas tardes, desde Puerto Lumbreras, en Murcia. Un placer volver a estar con vosotros. Muy bien, igualmente te digo, Lola Torrin. Muy buenas tardes, Loli. Buenas tardes, Manolo. Desde Málaga, mi cariño para todos vosotros. Y un saludo a todos los que nos siguen. Muy bien, en el último programa teníamos más de 1.500 visitas, según la estadística que metí. Bueno, Teresa Parra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues desde aquí, desde mi Fuensanta, de Jaén. Un placer veros de nuevo. Bueno, estamos esperando que entre Paqui también, que tendrá que entrar, pero vamos a empezar empezando con los poemas, ¿vale? Paqui, de Corredón del Campo, ¿no es así? Sí. Pues ya está entrando. Lola, empezamos contigo primero, ¿vale? Vale. Venga, continúe. Pues nada, os voy a leer un soneto alejandrino mío que se titula Los dos extremos. Pasamos de un extremo al otro en un momento. De la vida a la muerte, del placer al dolor, del contento al pesar o del odio al amor. Somos tan inestable como el ligero viento. La vida es caprichosa, pero tiene argumentos, aunque poco se entiende en su código de honor. No aceptamos lo malo, no produce pavor. Somos más de la queja, de profundo lamento. Entre el color del día y el negro anochecer, intentamos buscar ese punto mediano que nos llene de paz y de buena esperanza. Y buscamos, sin rumbo, en tiempos del ayer, el recuerdo querido que vemos tan cercano en nuestro pensamiento, que llora de añoranza. Muchas gracias. Qué verdad. Muy bien. Maxi, por orden de llegada. Déjame el último, Manuel, por favor. Ricardo, por la petición, dejamos a Maxi para el final. Ricardo. Yo voy a decir, no un poema, yo digo que es un poema, que además me trae un grande recuerdo. Nunca lo he recitado por culpa de no tener música, porque estoy acostumbrado a hacerlo con música. Y es de los monólogos de Sengibundo, de don Pedro Carderón de la Barca, un monólogo. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! A purarcielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. ¿Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor? Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte fielos el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegio tuvieron que yo no goce jamás? Pues, nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o rabillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas si no es estrella gracias al goto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad, le obliga a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lama, y apenas baja el descama sobre las ondas de vida, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de placa entre las flores de tierra, cuando músico celebra de la flor en la piedad, que le da la majestad el campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando esta pasión, un volcán en la hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Que ley, justicia o razón, negar a los hombres, ¿sabe? Privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. Gracias. Qué bonito, muy profundo. Muy profundo, es lo que dice Tere. Muy profundo, la verdad que sí. Bien, vamos a ver, Carmen, a continuación, vienes tú. Tienes que darle a la voz, Carmen. Sí, perdonad. Pues yo voy a hacer una reflexión. Me doy cuenta, entristecida, lo poco que represento en el nivel de tu vida, aunque tú seas mi centro y te quieras sin medida. Soy quizá tu pasatiempo, una ilusión pasajera, tal vez un divertimento, algo como otro cualquiera con lo que pasas el tiempo. Pues no te culpo de nada, pero he de reconocer, aunque sea una pesada, que mi forma de querer es mucho más acertada. Para mí, lo material es tan solo necesario para poderse comprar lo que hace falta a diario, pero para nada más. Porque tenerte conmigo, aunque sea en un cuchitril, es lo que tiene sentido, es lo que me hace vivir, el sentir que estoy contigo. Todo lo demás, qué importa, si cuando pase mañana se perderá nuestra hora, ya será cosa pasada. Lo que cuenta es el ahora. Por eso sigo pensando que el amor que por ti siento, lo que yo te estoy amando, es el mayor sentimiento. Por eso te sigo dando mi amor en cada momento. A veces pienso que tú sientes lo mismo por mí, pues te veo lleno de luz cuando estoy junto a ti, pero me curo en salud cuando veo que no es así. Gracias. Muy bien. Muy bien, Carmen, qué sentido tiene. Loli, date al micrófono porque te corté antes porque tú haces un pequeño ruido y se fue hacia ti la cámara. Muchas veces decimos, bien, qué bonito, no sé qué, y se va a la cámara. Vale, ya tienes el micrófono. Pues adelante, Loli, con lo que tú quieras decir. Pues hoy voy a recordar a Federico García Lorca con el poema Preciosa y el aire. Te lo voy a dedicar a nuestra alegría. Que se recupere pronto. Su luna de pergamino, preciosa tocando, viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del son sonete, cae donde el mar va y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracola y ramas de pino verde. Su luna de pergamino, preciosa tocando, viene al verlas ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristobalón desnudo, lleno de lengua celeste, mira la niña tocando, una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre mis dedos antiguos, la rosa azul de tu vientre. Preciosa, tira el pandero y corre sin detenerse. El viento, hombre, todo la persigue con una espada caliente. Prunce su rumor en mar. Los olivos se adormecen, cantan las flautas de umbría y el liso gón de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa, míralo por dónde viene. El sátiro de estrellas bajan con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene, por encima de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, tres carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y sus gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que, preciosa, no se debe. Y mientras cuenta llorando su aventura, aquella gente, las tejas de pizarra, el viento, curioso, muerde. Gracias. Qué bonito, bien. Qué bonito, Lali. Muy bonito, muy interesante tu García Lauca, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a ver a quién le toca ahora. A Teresa Parra. Bueno. Adelante. Las dos jienenses bien seguidas. Peligro en la condominia. Yo hoy voy a tirar por la naturaleza un poquito y voy a leeros algo que le escribí yo a El Grito de la Madre Tierra. La tierra, la tierra llena de arrugas, está pobre y envejecida, con grandes vergeles sueña que antaño la recubrían. Hoy, desnuda y avergonzada por sus hijos maltratada, llora desconsolada, sin brotar lágrima alguna. Naturaleza seca y baldía, arrastra ríos de melancolía, mares de plástico claman a las olas enfurecidas. Su más poderoso enemigo, destruyéndola día a día, es el hombre, aquel, al que la vida le diese un día. Cielos, aire, agua, tierra, nuestra madre nos alimenta. Yo no quiero verte yerma, ni por manos humanas, muerta. Bonito. Oye, estáis muy sentimentales todas. Es que también la tierra la estamos descuidando muchísimo. También. Estamos descuidando nuestro planeta mucho. Es preocupante. Estamos descuidando todo. Todo. Todo, todo. Porque no solamente la naturaleza, es también, hasta fin de todo, la canción que han puesto ahora, que representa a España en Eurovisión. Se llama Zorra. ¿Entiendes? ¿Zorra? Creo que es. Zorra, zorra, sí. Zorra, sí. Es, así es una mujer. Un título divino. Falta de poesía, falta de sensibilidad, falta de respeto, falta... Falta de ética. Estamos llevando a unos niveles de mediocridad y preocupante. Sí. Menos mal que todavía me queda el rinconcito este. Vamos con mi amiga Paki. Paki, cuando tú quieras, hija. Muy bien. Pues yo voy a hacer uno de Ray Meza. Voy a guardar tu sonrisa para mis días de tristeza. Voy a guardar tu mirada para iluminar mi camino. Voy a guardar tus besos para darle sabor a mi boca. Voy a guardar tus latidos para sentirte siempre conmigo. Gracias. Oye, qué bien. Lore, me encanta. De verdad, porque es que eres tan cortita. Claro. Eres buena. Es que eres dos veces buena. Porque si eres breve y buena, dos veces buena. Breve. Breve y concisa. Venga, Más, si ahora te toca a ti. Bueno, pues yo primero pedí disculpas porque el hecho de que quiera estar el último es que me siento muy mal cuando los compañeros no pueden terminar sus poemas porque se les corta el tiempo. Y de verdad prefiero que se me corte a mí antes que a los demás. Y además mis poemas que también son largos. Bueno, en esta ocasión voy a dar un homenaje a la tierra española, a la que todos nos hemos criado y la que queremos y por desgracia la estamos perdiendo. El título es Tierra Española. Tierra Española es la divina, es la hermosa, es la cosa más preciosa que por el mundo asoma. Imposible describirte sin sentirte, sin pensarte, sin tener como estandarte a la bandera española. Tus ríos, esos limpios cristalinos, en torrente van bajando con todo su señorío y en el remanso se quedan como en un sueño dormidos, acunados por los cantos de los pájaros en treno. ¡Qué hermoso y bellos se ven cuando atraviesan los bosques, cuando los pueblos estén, cuando con tus aguas riegas a la huerta y al vergel, cuando con elegancia llevas la poesía y el placer. Cascadas, perdón, placer que el poeta levan. Tus calles estrechas y empedregadas con fascinantes detalles llenas de historias grabadas que hacen que tu corazón estallen. Huestas, recodos y encrucijadas llenan por dosier tus calles, calles por todos soñadas. Las casas de blacura inmaculada y bonitos entalles con que son galardonadas hacen que la gloria halle si a lo lejos son miradas contrastadas con sus valles. Emociones asombradas hacen que han mirado calles. Las mujeres, mujeres hermosas donando quereres más lindas que las propias rosas. Miradas profundas, labios con sabor a mieles, sonrisan que rompen hasta las piedras si quieren. Cabellos en negro azabache o rubios al sol dorados que embelleciendo su casta por siempre son recordados. Tanta belleza española con que Dios os ha donado hacen de vosotras olas en los mares agitados. Tierra española, salero y buen vino, puro contento me quedo porque esto es todo divino. Mas si la belleza está en el cielo y la gracia está en el sol, puro contento de nuevo porque eso es suelo español. Muy bien, muy bonito, mas si. Muy patriótico. Muy bien. Bueno, hace un tiempo tengo aquí algo que creo que escribí yo, no me acuerdo. Creo que escribí yo porque esto es mi letra y yo no sé. Esto sería un pregón que yo di hace tiempo y que dice, si no importa lo leo, hablando de los tiempos que estamos. Buenas noches, familia. Hoy día vamos a con corriendo a todos lados. Vale, voy a poner al orador. Sin parar ni a respirar. Y el otro día aquí en el bar me puse a escribir unas cosillas y me apetece leeroslas hoy. Yo no sé si a ustedes os pasa, pero llevo un tiempo preocupado. El mundo se está volviendo loco y nosotros aquí sin hacer nada. Ahora no nos ayudamos ni nos respetamos. Ahora si puedo hacer daño, mejor. Ahora no nos sentamos en las puertas de las casas a tomar el fresco. Ahora nos sentamos con un aparatito en las manos y ni nos miramos. El otro día escuché que era la primera vez en la historia en la que los hijos eran más tontos que los padres. Y eso es verdad. Ahora tenemos más recursos y más tecnología, pero menos corazón y menos empatía. Se escuchan guerras y más guerras. Y solo lo sufren de abajo, mientras los que tienen el poder de solucionarla duermen tranquilos en sus casas. Yo echo de menos el mundo de antes, el mundo donde yo vivía de niña o de niña. Quedaban muchas cosas por hacer, pero no me sentía perdido. Sin embargo, ahora que soy mayor y con más experiencia, me siento en un mundo que no me representa. Las Navidades eran motivo de alegría y de unión y de cante. Y ahora esas reuniones son vacías y por compromiso. Como me gustaría decirle a esta juventud perdida, que echen el freno y piensen que la vida no es eterna. Que miren a sus padres y abuelos y no miren el reloj cuando estén con ellos. Que dejemos de querer saber que somos, que no tenemos y que no tienen los demás. Y saquemos el alma y ríamos hasta reventar. Que se acaben las envidias, el bullying y los maltratos, que aquí todos somos iguales y todos terminamos en el mismo sitio. Eso me gustaría, eso me gustaría proclamar a los cuatro vientos. Más abrazos, más empatía, menos política engañosa, que no nos deja vivir bien esta vida tan hermosa. Y este año quiero hacer un árbol de los deseos y voy a escribir mi primer deseo. Para mí, para mi Navidad y ojalá se cumplan este deseo de que me encantará con solo ella y le hace las campanillas. No sé esto que le ha escrito, ¿verdad? Es que esto es un lío, pero al final termina así. Que ojalá se cumpla este deseo de que me encarne, es que no sé que me encarne, me cante como solo ella lo hacen los campanillas. Pues será. Pues muy bonito. Es una reflexión que me acabo de encontrar aquí, lo leo, pero es que encarne, a que viene encarne, es que estaría yo borracho. Estaría yo borracho. No, Carmen, que dice, que es que no se te ve, no se te escucha. Creo que eso salió en internet, en Facebook, y se refería a Encarni, la hermana de Diana Navarro. Ah. Puede ser. Sí. Y yo lo he copiado y lo tengo aquí porque me gustó. Sí, puede ser. Pues buena. Y además, entonces, esta... Y además, es una señora, me acuerdo que era una señora la que lo escribía. No, no, no. Me gustaría, los cuatro vientos, más abrazos, más empatía y menos política engañosa, que no nos dejen vivir esta vida tan hermosa. Y este año quiero hacer un árbol de los deseos y voy a escribir mi primer deseo. Para mí, mi Navidad sabe a Encarnita y ojalá se cumpla este deseo. Que mi Encarni me cantara como solo ellas lo hacen los campanilleros. Es decir, que entonces, esto es de Diana Navarro. A Encarnita Navarro. A Encarnita Navarro. Encarnita Navarro. Está dirigida a Encarnita Navarro y lo escribe Diana Navarro. Sí. Posiblemente. No, no sé yo. Me suena a alguien que no conozco. No, Diana Navarro. Pero hablaba de Encarnita Navarro. Bueno, pues mira. Pues yo creía, porque como es mi letra, mi ordenador, digo, pues esto lo he escrito yo. Vamos, para más que estoy de acuerdo totalmente con lo que dice. Claro. Exactamente. Por eso yo creo que podríamos haberlo escrito cualquiera. Cualquiera. Que realmente... Lo pensamos. Lo pensamos. Como tal, lo pensamos. Bueno, Carmen, no lo has deñado. Pero cuando tú quieras, porque ahora viene otro turno de los de arriba, hacia abajo. Los que hemos hablado mucho, por favor, vamos a dejar que hable los que menos. Venga. ¿Vale? Vale. Yo voy a deciros un poema mío de Alberto Libre que se titula Añoranzas de mi barrio. Añoro sus callejuelas, las rejas de sus ventanas, el pregón del tenachero que pasaba por las calles, vendiendo pescados frescos de nuestra bahía, y al vendedor de moras, madroño y barquillo. El aroma se colaba en cada puerta abierta, por balcones y rendijas de madera vieja, con cien capas de pintura. Añoro la vida de aquel ajetreo diario de mi calle ancha del Carmen, con sus variados negocios, colmados, farmacia, mertería, droguería, y a las jóvenes cantando como ruiseñores mientras tendían la roba. Añoro el tañido de campana del ángeluz, invitando a la oración. Junto a la iglesia, el típico mercado de barrio, alegría, canciones, risa, hermosos ruidos, framidos de un barrio con pasados y tradiciones. Muchas gracias. Muy bonito. Qué bien. Me recuerda a mí la calle Ancha del Carmen. Calle Ancha del Carmen, que era un... Un vivero, era un vivero. Era una alegría, era una calle llena de vida, llena con subolines, con de todo, frutería, bares, farmacia, había de todo, zapatería. Y la verdad es que ahora es una calle triste, sin ningún portal, sin ningún comercio abierto, nada más que hay cuatro o siete sillas pequeñitas. A mí me da pena tirar por la calle Ancha. Pero es que además vamos caminando por la calle Ancha y no hay nadie. La mayoría de las nubes no hay nadie. Y siempre estaba llena, era una calle que siempre estaba llena de ego. Bueno, Carmen, ahora a ver, te toca a ti a ver si dice algo más alegría. Y ya está bien, que me va a dar depresión vaginal. Bueno, yo es que tenía aquí una que dice, no quisiera nunca. No quisiera nunca lavarme la cara, para que guardara tu aroma divino de olores del alba. Tampoco quisiera lavarme las manos, que han acariciado tu cuerpo querido para mi sagrado. Quisiera guardar tu aroma en mi piel, para disfrutar tus labios de miel en mi soledad. Cuando entro en el río, el agua se lleva tu aroma y el mío. Entonces se aleja la flor del esquío y en su lugar deja temblores y frío. Mi cuerpo aterido bajo la toalla se queda dormido, dejando que vaya un sueño perdido, rodando en la playa. Y cuando despierto, estoy en mi cama. Todo ha sido un sueño. La misma almohada, sábanas de aliento, las paredes blancas, de nuevo comienzo, abriendo ventanas. Muy bonito. Bueno, por lo menos esto es abriendo ventanas. Cuando una ventana se cierra, se abre una puerta. No, al revés. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Al revés, al revés, al revés. Venga, Carmen, que tú también hacímoslo cortito. Venga, ¿qué es lo que voy a decir? ¿A qué? ¿Carmen? ¿Has dicho Carmen? No, perdón, quiere, quiere, quiere. Ah, que digo, acabo de terminar. Bueno, bueno, pues voy a seguir. Es lo mío. Ahora esta vez es un poema que tengo aquí escrito para el agua. Tan necesaria y tan escasa como la tenemos ahora. Este poema es de Juan Real. Nunca debes enturbiar a quien generosamente puede refrescar tu frente y tu sed puede calmar. ¿Qué es la pródiga fuente, el reflejo de tu cara? Es agua limpia y clara. Es espejo transparente. Manando constantemente su murmullo es un cantar que nutre y limpia a la par. Cuídala celosamente porque el agua es la vida de toda naturaleza, es energía y belleza, imprescindible y querida. Sé celoso defensor de este don tan necesario. Enturbiarla es un agravio. Malgastarla, un gran error. Muy bien. Muy lejos el agua. Además de verdad, ¿cómo está la situación del agua? Que vaya problema que tenemos con el agua. ¿Problemos? Problemas. Aparte de que se sacan desaladoras, que sacan agua del mar y la transforman. De mal empleado. Dicen que suelta una salmuera, que eso es cargarse el mar. Por lo cual, perdemos pesca, perdemos... Bueno, esto es mejor que llueva y vamos a dejarnos de tantísimos problemas. Vaya tema. Bueno, Paquita, venga, a ti. Yo voy con Gloria Fuerte. Y este poema va para mi alegría. Porque además su nombre se repite varias veces. Es del carnaval y dice, alegría, alegría, llegó el carnaval, dame las retas, un disfraz, alegría, alegría, es el carnaval, toca las maracas y sácame a bailar. Gracias. Gracias, Paquita. Venga, Masi, te toca a ti, que nos quedan seis minutos. Todos por ahí, que tenemos tiempo. Vale, venga. No, a ver si. No lees, Ricardo. Dale al micrófono, Masi. Perdón, que paso el turno a Ricardo, ¿no? No, Ricardo ha dicho cuatro o cinco minutos, ¿no? Por eso. Por eso te toca a ti. Ah, me toca a mí, vale, perdón. Por tiempo, es que consume mucho tiempo y tenemos que ser justos. Vale, vale. Venga. Mira, mi poema se titula de mi libro, Amanecer en mi corazón, y se titula Beso Eterno. Un día más ha pasado, un día más ya llegó. Un día triste y lejano que jamás he olvidado al estar lejos mi amor. Lejos te encuentras, sí, más cerca del corazón. Corazón que grita, solloza y pide el amor que se le dio. Se lo diste tú, mi vida. Tú le hiciste soñador. Tú le hiciste un jardín al centro del corazón, humedecido con besos aromados de frescor, del cual no salió una rosa, pero sí salió el amor. Canta, ríe, llora, porque te sientes feliz, feliz porque ves la aurora, feliz por pensar en ti, feliz porque, estando lejos, te encuentras cerca de mí, feliz porque con tus susurros sueño y con tus risas reí. Pero me cuesta entender, pues la distancia me duele, porque siempre quiero revivir mi boca sobre tu boca y el aroma que tú tienes, cuando mis manos te tocan y mis ganas de querer y de amor volverte loca. Sin testigos, sin mirones, sin extraños, por consejera la luna, por amigo el oscuro cielo, y por música celeste, todo el universo entero. Que guíe nuestro existir, que nos cubra con su velo, para besarnos, besarnos hasta morir, en beso, beso eterno, beso que no tenga fin. Muy bien. Muy bonito. Que no tenga el día que yo me muera que nadie vaya a llorar. Es preferible cantar aunque se cante con pena. Vamos a ver, Loli, tú te toca el turno. Y ahora cojitas cortitas, ¿vale? Para que entremos todos. De Lorca a la guitarra. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es imposible callarla. Es imposible callarla. Llora monótona. Como llora el agua. Como llora el viento sobre la nevada. Es inútil callarla. Llora por cosas lejanas. Arenas del sur caliente que pide camellias blancas. Lloras flechas sin blanco. La tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre las ramas. Ay, guitarra, guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Loli. Ricardo, algo cortito. Dale al micrófono. Anda, guapo. Se me oye, ¿no? Ahora, venga. Adelante. Yo te voy a decir, como ha dicho, de carnaval, Loli. Algo de carnaval. Pronto llegará el verano. No sabes cuánto me alegro. Debes todos los domingos la carretera a San Pedro. Se ven los coches cargados con chiquitas embañados. Van las niñitas muy guapas. Van las niñitas muy guapas. Corriendo para la arena. Para disfrutar del sol. Y enseña la bigotera por los pendiles del bañador. Un pasito para adelante. Un pasito para atrás. Un pasito para adelante. Un pasito para atrás. Muy bien. ¿Queda alguien de ustedes? Es que yo tengo que ir a un tema que no sé si me dará tiempo. Pero faltan cuatro minutos. Así que me lo voy a leer. Es de mi amiga. De su retomar mis poesías. Ella se quedó viuda. Y ha retomado. Después del COVID. Ha retomado. Y yo le he hecho el prólogo de este libro. Y se llama Desengaño. ¿Vale? Vamos a ver si aquí tomas los mismos. Los golpes que da la vida. Venga. Te fuiste sin decirme adiós. Después de tanto tiempo juntos. No me esperaba tal cosa de ti. Pero el desengaño ha sido justo. Las noches y días se me hacen largos. Y lloro lo que no está escrito. Pero doy gracias a Dios. Por quitarme de la vista a un mal nacido. Porque eso es lo que eres. Y no me quites la razón. En ti prima el maldito dinero. Sabes que te tengo. Que tengo mucha razón. Pues te puedes morir tranquilo. Pues de ti no quiero nada. Pues tengo para comer mi casa. Para comer mi casa. Y mis hijos. ¿Para qué quiero más? Que te provee la herencia. Y la sepas disfrutar. Pues a un hombre tan egoísta. A mi lado no lo quiero ver nunca más. De un hombre tan negativo. Me he podido yo salvar. La ha vuelto con su familia. Que es con quien debe de estar. Muy bien. Muy bien dicho. Una mujer despechada. Después de un desengaño. Está muy bien. Pues esa es la vida. Nos queda dos minutos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir? Bueno deciros que alegría. También vamos a decir aquí. Que no tenemos nuestra querida alegría. La rapsoda poeta de 90 años. Porque ha cogido una neumonía. Ha tenido una infección en la orina. Y está en el hospital. Estamos todos dándole mucho cariño. Y poco a poco se está recuperando. Esperemos que cuando menos lo esperemos. Va a estar con nosotros. De nuevo. Que eso es lo que todos queremos. Deseándole que se ponga buena. Es que nos hace falta. Porque alegría. Esta tertulia sin alegría. Es como un jardín sin flot. ¿Vale? Se ha quedado la tertulia sin alegría. Nunca me lo he dicho. Algo cojo. Algo cojo. Sí. Yo me encuentro un poco raro. ¿Vale? Bueno. Pues mira. Nos queda un minutillo. Y la verdad es que si queréis decir. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Cómo habéis comenzado el año? Anda. Que ya que estamos a primeros de año casi. Yo creo que en especial quizás estemos todos pidiendo lluvia. ¿No? Por todos los sitios. Totalmente. Yo creo que estamos pidiendo lluvia por cualquier parte de España. Bueno. Y del mundo. Pero sobre todo en España. La verdad que yo creo que es el primordial deseo de todos. Pero yo me quedo con la lectura de los catalanes. Que no quieren a España para nada. Pero ahora están pidiendo agua. Claro. Porque yo te digo una cosa. Mientras no cambia la institución. Dios no se queda con nada de nadie. Eso es porque Dios no se queda con nada de nadie. Sí. Pero que yo soy partidario de no darle a un pueblo que no quiere nada de nosotros. No darle nada. Hasta que no rectifiquen y quitan a esos gobernantes que tienen allí. Porque no hay derecho a que estén diciéndonos perrería. Y que ahora se acuerden que les tenemos que ayudar. Pues yo no les daba nada. Pero bueno. Y que me perdonen. Pero no se merece ese. Y mira que habrá buena gente. Que yo conozco catalanes muy buenos. Claro que los hay. Claro que los hay. La mayoría. Pues que no sigan la basura que tienen. Aprovechando los últimos segundos. Quiero dar las gracias a todo el grupo. A esta familia. Como les digo. Que me habéis acogido. Que me siento muy a gusto con vosotros. Bueno. Todavía no te he pasado la factura. Y te tenemos que pasar la factura. Bueno. Pues pasarla. Que yo la pagaré con alegría. Y con buen vida. Loli, ¿qué te iba a decir? Rápido que se va. Manolo. ¿Qué? En Cataluña hay muchos andaluces. Así que hay que darle agua como sea. Que son de los nuestros. Y eso es. Que son de los nuestros. 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 Que son de los nuestros.